En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, qué tal amigos televidentes, sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy jueves 28 de septiembre. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento y es que el gobierno regional ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado de Falcón. Uno por diez de los gobiernos da respuestas. Gobernador Víctor Clar impulsa alumbrado público con entrega de 2.170 luminarias. Avanzan trabajos de recuperación en unidades educativas de Falcón. Gobernador Clar inspecciona rehabilitación de escuelas. Falcón se alza con dos categorías del Premio Nacional de Turismo. Pueblos de Jacura experimentaron el amor social con jornada integral. Plan Vacacional Comunitario llenó de diversión a más de 10.000 niños y niñas de Falcón. Paso firme, avanzan trabajos en el corredor Las Margaritas en Punto Fijo. Sector pesquero se aline al Plan Nacional 2030 para aportar a la recuperación económica. Parroquia San Gabriel de Coro y Parroquia Norte de Punto Fijo marcharon en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz asumió como nuevo pastor de la diócesis de Punto Fijo. El alcalde del municipio de Carirubana, Abel Petit, inauguró la Plaza de la Biblia en Punto Fijo. En sesión especial del Consejo Municipal de Carirubana, este 26 de septiembre, se celebró en Punto Fijo el Día de la Biblia, fecha propicia en la que el alcalde Abel Petit inauguró la Plaza de la Biblia, ubicada en la avenida Luis Beltrán Prieto Figueroa, con calle Comar Rosa. Al mandatario municipal lo acompañó la primera combatiente, Caterin de Petit, concejales y la Confraternidad de Pastores de Paraguaná, el Consejo Consultivo Pastoral, la representante del Ministerio de Región y Cultos de Falcón, invitados especiales y la participación especial del pueblo cristiano. Asimismo, la Alcaldía de Carirubana realizó un balance de las actividades realizadas en el municipio. Alcalde Abel Petit consigna proyectos para optimizar servicios públicos. Se dio bienvenida al tercer obispo de Paraguaná. Remozadas, la Catedral de Punto Fijo y la Plaza José Leonardo Chirino. Carirubana, sede del Congreso Estadal de Pesca. Avanza Asfaltado de la Jacinto Lara. 135 familias de Tacuato, favorecidas con instalación de transformadores. Estudiantes y profesionales de UNEF se nutren en acuaponía, limpieza y adecuación para escuelas carirubanenses. Plan de mantenimiento al sistema de aguas hervidas de Carirubana. IMTT aprobó aumento de pasaje, comprometidos con el zoológico de Paraguaná. Y en deportes, Policarirubana sigue liderando los Judinalca 2023. IMDC se queda con el campeonato de voleibol. De esta manera, estamos a la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa transmitido por acá, por Falconía Televisión. Quédense allí que regresamos con más información. Inicio del espacio publicitario. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia. O contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Vamos a ver el video. www.minimarket.com 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 En representación del gobierno y todo el pueblo falconiano, el gobernador Víctor Clar hizo entrega del reconocimiento al asigne paraguanero al término de un concierto en homenaje al juglar que asimismo se realizó en el marco del 57 aniversario del Ateneo Rubén Ismael Padilla Clar destacó la labor incansable del también periodista y como ésta ha impactado en la formación de varias generaciones de cultores y ateneístas en la razón de lo cual se procedió a realizar la declaratoria y en altercer la figura, trayectoria y aportes del personaje nacido en Pedregal al occidente del estado pero que desde muy niño se mudó a Paraguana para convertirse en referente de su quehacer y cotidianidad De esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pase, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Raúl Falcínate para más información Ya venimos UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarbides de la Puerta Maravent frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella siempre cerca de ti Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Amigos, si seguimos en su noticiero que pasa, emisión meridiana, otras de las noticieros que pasa, emisión meridiana, otras de las noticieros que pasa. De las notas más resaltantes hasta el momento es que un busetero denuncia actuación policial luego de ser chocado en el centro de Punto Fijo La calle peninsular con Brasil de Punto Fijo se estremeció a las 5 y 30 de la tarde de este miércoles 27 de septiembre tras el impacto de una camioneta con una buseta que cubría la ruta antiguo aeropuerto Gerardo José Cuauro, chofer de la unidad Ford de color beige, quedó impresionado al ver como una camioneta Toyota colisionó por un aparente descuido de su piloto Entendido que se trató de un accidente, ambos intentaron llegar a un acuerdo reparatorio El señor venía de Dabajuro pero se quedó dormido y reconoció el daño por lo que me dijo que para que arreglara la camioneta me daría 600 dólares, confesó Cuauro No obstante la situación se tornó diferente cuando hicieron actos de presencia efectivos de un cuerpo de seguridad del estado al levantar el accidente Llegaron los policías, halaron al señor al ver que el tipo tenía plata, no le pararon a las personas mayores lesionadas que iban en la buseta Cuauro denunció abiertamente que después que los funcionarios hablaron con el señor hicieron su cuadre y a Cuauro le metieron psicoterror La buseta va para la fiscalía, ya va a durar tres meses y tienes que pagar 15 diarios de estacionamiento Fueron las palabras de los uniformados, así al busetero quien se sintió amedrentado y finalmente optó por llamar una grúa Pagarle 50 dólares y estacionarla en su casa sin llegar a recibir un centavo de los 600 dólares que le ofrecieron El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los integrantes del sector opositor ya estaban enterados a que no había ninguna posibilidad de realizar las elecciones primarias Diosdado Cabello aseguró que los integrantes del sector opositor ya estaban entregados a que no había ninguna posibilidad de realizar las elecciones primarias No obstante, ante el soporte del Consejo Nacional Electoral es posible la realización de dicho proceso Cuando dije que no había primaria es porque ellos ya lo habían decidido No me adelanté, comentó y apuntó que en conclusión el mazo salvó las primarias Como yo en lo personal quisiera que se dieran las primarias desde el primer momento Claro, siempre he querido que sean con estas cajas y esas cajas parece que las voy a tener que entregar, ironizó Durante su programa con el mazo dando, en la emisión 448, señaló que al CNE les lanzó una bombona de oxígeno Y los bichos agarraron y se pegaron al tiempo que agregó que para eso está el ente electoral para ayudar y organizar procesos electorales Una venezolana pasa con su hija pequeña por debajo del cercado de Púas que hay en la frontera de México con el paso Texas-Estados Unidos Una venezolana pasa con su hija pequeña por debajo del cercado de Púas que hay en la frontera de México con el paso Texas-Estados Unidos La situación en la frontera entre ambos países se torna cada día más tensa y la desesperación antes de tomar acciones extremas a quienes deseen cruzar hacia Norteamérica De esta manera hemos llegado al final de la emisión Meridiana de su noticiero que pasa de hoy jueves 28 de septiembre Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como rafalfinate de Paramás Información Y en mi cuenta personal como arroba greysmarpisonadas Y les hablo Greysmar Navas, hasta una próxima emisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video